Son tres canciones que Lucia Vila hizo el cover. Busquen el cover de Lucia Vila y se me hacen la cuenta de que habíamos de comprender unas cosas completamente distintas. Y yo, en caso de desconocida, como nos reíamos antes, me dio el trabajo de traducir el texto. Imagínense, en español, Marta Sánchez canta. Yo no sé cantar, yo no voy a leer. Perdón. Pero yo creo que la gente apagaría en el podcast escuchándome cantar. Así que, pero bueno, la letra dice. Tengo la vida, tengo la imaginación más allá de tu control. Te permito descubrir y después invadir parte de mi corazón, pero estoy muy lejos. Oh, no, yo no soy como piensas. Soy para ti la desconocida. Son engañosas las apariencias. Soy para ti la desconocida. Así, la primera parte era la letra de Marta Sánchez. Y escuchen lo que canta nuestra cantante Lucie Vila. Solo lo tengo que encontrar. Aquí. Escuchen. La canción en checo se llama La Bruja. Y dice. En gotas de vino, las que quedaron en los vasos, tienes que hervir una garra de búho, añadir tinta para saborearlo, y un nido de avispas que pisaste por la mañana deberías echar allí. Entonces, puedes preguntar inmediatamente, amor, está en las escamas de los pájaros, en las ramas de las amapolas, en las alas de los perros, en el calor de la Navidad de verano, la medianoche mañanera. Tienes que volver al país de los sueños. Aquí se habla checo y de Chequia. Hablamos de tradiciones, cultura, secretos, curiosidades y más. Marqueta y Peter conversan sobre distintos temas relacionados con el destino y sus costumbres. Esto es Chequia Talks. Aquí todos entienden checo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Chequia Talks, que con Marqueta les estamos hablando de cosas muy checas, cosas diferentes, raras, extrañas, para que ustedes conozcan un poquito mejor cómo somos los checos. La verdad es que siempre lo pasamos muy bien, así que creo que hoy también lo vamos a pasar un bien. Y a preparar este podcast nos dio muchas risas, así que vamos a ver cómo lo van a percibir ustedes. Hola, Marqueta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Pues aquí muy bien. Y lo que has comentado tú es totalmente cierto. Yo me he divertido mucho, porque un poquito más adelante hablaremos sobre una cosa bastante divertida. He escuchado un montón de canciones checas, un montón de canciones españolas también, de México también he escuchado alguna. Y la verdad es que me divertí y he aprendido muchísimo. Así que vamos para allá, vamos a hablar sobre la música checa, ¿no? Porque si quisiéramos hablar sobre la música checa, pues tendríamos que ir hasta finales del siglo X, ya que tiene sus raíces en la música sacra. Pero es de lo que no es objetivo de este podcast. Estaremos de acuerdo que la música clásica tiene el renombre internacional. Creo que Petrík Smetana junto con Antonín Bozak y López Janáček conforma el trío de los compositores checos más populares conocidos en el exterior. Y está claro que la obra de estos compositores es un tesoro valiosísimo que tenemos. Pero hoy no vamos a hablar sobre la música clásica. Tampoco pretendemos dar una charla experta sobre los géneros musicales que hay en Chequia. Pero sí hablar de aspectos que creemos que os pueden resultar interesantes. Y yo para empezar creo, Petra, que no sé cómo en América Latina, pero en España, yo creo que la gente no es tan multigénero como en la República Checa. Porque mira, yo llevo una semana en Chequia y he escuchado de todo. He escuchado la música popular, el mainstream, he escuchado mucha música folclórica popular, de los grupos estos locales que tocan las canciones populares, de música clásica. Obviamente he escuchado algo de metal, también de hardcore, he escuchado muchísima música dance. Así que yo creo que en general en Chequia hay más multigénero. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que es una mezcla de todo. Aquí en América Latina, obviamente, cada país es distinto. Aquí la música latina ahora está de moda, entonces no es la música local. Hoy en día, pues si ves las listas de las canciones más exitosas del momento en todo el mundo, pues siempre encuentras una canción, sea colombiana sobre todo, porque los colombianos son muy buenos últimamente. Igual mexicanos, peruanos, argentinos, chilenos, hay de todo. Pero yo creo que aquí en América Latina lo que tengo una sensación, sobre todo aquí en México, donde estoy, la música romántica siempre tiene que ser algo como para cortarse las venas. Eso es un tema que a mí cuando yo llegué acá hasta escuché que algunos cantantes como single en el resto del mundo ponen algo, no sé, una música, digamos, más divertida, más rápida, pero aquí en México se pone algo como que una balada donde te cortas las manos. Yo creo que el legado de Luis Miguel, sobre todo aquí, todavía sigue en la mente de la gente, pero bueno, hay de todo, hay de todo. Pero en la República Checa yo creo que nosotros, no sé, nos gustan mucho canciones tipo cantautor. O sea, en la República Checa, si te das cuenta, hay muchos, los jóvenes sobre todo, que componen canciones y los cantan. Quizá algunos son más de guitarra y tipo folk, otros son ya más de pop, mezclan pop-rock, pero esa combinación de componer y cantar es muy, muy interesante. Y lo que yo noto en los últimos años, todavía en la República Checa creo que hay un fenómeno, que no sé si aquí en América Latina ni en España existe, que los cantantes viejitos, o sea, viejitos, exagero un poco, digamos que los cantantes de los 70, 80, siguen teniendo un nivel de popularidad muy alto. Y en los últimos años lo que hicieron, digamos que los compositores jóvenes les están componiendo canciones y están sacando discos, y esos discos suelen tener bastante éxito, entonces se hace una mezcla. Entonces es un, hay de todo, pero creo que sí somos mucho de ese tipo de gente que compone y canta y es música, y también nos importa mucho la letra. Creo que, y lo vamos a quizá demostrar un poquito más adelante, que para el checo la melodía, tú tienes un cantante que prácticamente si tú escuchas tres, cuatro canciones, y eres español, es latino, te van a parecer iguales. O sea, más o menos cuando uno compone, pues hay ciertas melodías que se repiten. Pero a los checos les gustan por el tema de la letra, porque lo que luego nosotros recordamos es la letra, ¿no? Yo creo que hasta en los años 80 era así cuando nosotros éramos jóvenes y guapos, creo que también era así, ¿no? Sí, yo creo que acá el tema es muy importante de cantautor, ¿no? Que en España obviamente también existe, pero es verdad que aquí incluso, lo que has dicho tú, el grupo de mainstream es texto de cantautor, y la gente se aprende letras, se la sabe, están llorando con estas letras, ¿no? Sobre todo en las baladas, están bailando con estas letras, así que yo creo que sí. Creo que nos gustan mucho las historias cantadas. También, fíjate que, no sé si eso pasa mucho, bueno, sí, hay como íconos de la música, ¿no? Pero, no sé, aquí en México tenemos Juan Gabriel, tenemos Luis Miguel, tenemos, no sé, Álvaro Manzanero, pues hay como íconos que se siguen escuchando, y si vivieran algunos de ellos, pues seguro que llenarían todavía los escenarios, ¿no? Las salas de conciertos o los festivales. Pero en la República Checa nunca tuvimos una variedad muy grande de los íconos de la música, pero creo que tenemos dos. Uno sobre todo, que se murió hace dos años, pero que hasta sus 80 años ganaba las listas de popularidad, que era Karel Gott, de hecho el apellido Gott, de alguna forma en alemán es Dios, entonces de alguna forma estaba predestinado a eso. Pero nosotros cuando estamos preparando ese podcast, la verdad es que ese nombre se repite siempre, siempre hablando de la música checa, siempre vas a tocar ese personaje, ¿no? Y porque era un personaje desde su juventud, ¿no? Porque era un galán, era muy guapo, tenía una voz muy buena, era un tonor con un alcance vocal muy grande. Lo que has dicho tú, Peter, ¿no? Que era capaz de cantar cualquier tipo de música de jazz, incluso se atrevió también con alguna música clásica. Sus canciones cuando la cantaba, con este aparecer que tenía, pues las mujeres estaban desmayándose. Y la verdad es que tenía una voz muy buena, una presencia muy buena. Eso sí, él mismo decía que él no sabía bailar, y yo creo que algo de razón tenía. Es verdad que Karel Gott apenas nunca bailaba, y tampoco hablaba, porque no sabía hablar, no sabía expresarse con palabras muy bien, y no sabía bailar, pero es verdad. Pero con las palabras, Marqueta, con lo de hablar, iba mejorando. Sí, sí, es verdad. Y como estaba madurando, iba mejorando, y finalmente cuando contaba chistes judíos era muy divertido, ¿no? Sí, sí, pero no era su fuerte, pero... Por eso cantaba, también pintaba. Sí, sí, es un personaje, sí, también pintaba. Y también es cierto que tenía un marketing atrás, o sea, aseguro que Relaciones Públicas muy bien. Recuerda que su última canción, cantó con su hija, era una canción que salió en mayo y se muere, ya sabía que se iba a morir, y se muere en octubre. Y esa canción, yo justo estaba revisando la lista de los top, de la radio checa, y está en el lugar 31 esa canción. Y está 115 semanas en el top 50. Entonces, quiere decir que el señor ya está dos años muerto y su canción sigue siendo una de las más escuchadas de la República Checa. Pero hablábamos por la misma razón. Es una canción muy emotiva, es una canción que tiene una letra potente, y además yo creo que la unión de padre bastante mayor, ¿no? y hija adolescente, y además la historia de que sabíamos todos que antes o después fallecería, ¿no? Pues era muy potente, otra vez, una historia muy potente. Y muy bonita, además, una canción muy emotiva. Y es verdad que Karol Gott fue famoso no solo en la República Checa, pero también en Alemania, ¿no? Sí, en Alemania, en Austria también dicen, en la Unión Soviética también. De hecho, muchos cantantes checos de esa época, de los 70, 80, cantaban muchos en los países en Alemania, en Austria, algunos en Polonia, en Rusia, y siempre como que ahí andaban. Pero él siempre destacaba entre todos, ¿no? Y siempre, fíjate que él prácticamente es el más popular desde los 60 hasta que se muera, ¿no? Hasta prácticamente 2018. Pero las mujeres no, las mujeres iban cambiando. O sea, tenemos, ¿no? Porque siempre, cuando hay unas banquetas de popularidad, él siempre era primero. Y las mujeres, era nueve años, una, se llama Hanna Sagorova. Y ahora, desde los últimos, no sé si, 20, 25 años, tenemos Lucie Vila, que es un... Y también ella está cambiando un poco el tema de sus canciones. Ahora es mucho más, cuando tiene más de 50, ya son como más tipo cantautor, porque justo los cantautores jóvenes le están escribiendo ese tipo de canciones con letras muy relajadas, muy de mamá, muy de mujer. Entonces, también ella está cambiando. Pero igual, los últimos 20, no sé si, 30 años casi, ya es el número uno en la popular. Cualquier cosa que hace, tiene su propio teatro, actos musicales, no sé, teje. Yo qué sé, quién sabe qué hace. Hasta tiene su marcar de café, creo que últimamente, porque de hecho la última canción creo que se llama Mi taza de café o algo así. Entonces, creo que también es otro como personaje muy fuerte, ¿no? Que tenemos como unos íconos, que es Caragot, y en los últimos años es justo Lucie Vila, y luego los demás. Definitivamente, entre los demás no hay mucha diferencia. Tú has comentado el tema de Lucie Vila, que vaya si ha cambiado el estilo de Lucie Vila, porque ella empezó cantando en una banda de música metal, o heavy metal, ¿no? Ara Caín. Pasó por el mainstream total, y terminando un poco en estrella, cantautora, que la trayectoria de Lucie Vila también es bastante interesante de seguirla. Y si estábamos hablando sobre Caragot, entonces yo creo que deberíamos hablar también sobre los señores que están haciendo los textos, porque yo creo que justo la fuerte de las canciones checas es precisamente la letra. Y quizás, yo creo que el más famoso de los compositores sería Karel Soboda, que es el, precisamente... que sus canciones son más tocadas, digamos, en todo el mundo, ¿no? Sí, eso es. Tiene canciones que quizás todo el mundo... Hay una canción que creo que todo el mundo, creo que creció en los 80, 90, por ahí, hasta el día de hoy, tiene que conocer, por lo menos en muchos países de América Latina, en España igual. A ver, Marqueta, ¿cuál es? Es la sintonía que él compuso ya bastante jovencito, ¿no? Para la serie infantil La Abeja Maya, ¿no? La serie de dibujos animados que se convirtió en la favorita de la época entre los niños como yo y como Petro, en Medio Mundo, en Chequia, obviamente, en Japón. Es la canción checa más sonada en todo el mundo, ¿no? La Abeja Maya. Bueno, no, porque luego vemos cuál es. La verdad es que también podría parecer que es La Abeja Maya y nadie lo sabe, que el compositores, muy poca gente lo sabe, pero luego hablaremos sobre otra canción que es Nueva Más. Yo creo que nadie podrá superar esto, pero La Abeja Maya, la composición de Carol Svobora es muy importante. Y él, como compositor, también, porque fíjate, él cuando terminó de escribir las canciones o componer las canciones para los intérpretes checos más aplaudidos, pues se dedicó a la música escénica y al musical. Quizás el más conocido o famoso era Drácula, y yo he leído que solo en Praga lo ha visto más de un millón doscientas mil personas. Es decir, que este musical escrito o compuesto por Carol Svobora lo han visto todos los que viven en Praga, si queremos exagerar. Así que es impresionante. Se estrae en Corea, en Bélgica, en Alemania, en varios lugares un poco modificado, pero sí, pero sí regresamos otra vez a la famosa Abeja Maya. ¿Recuerda quién cantó la canción, su versión original? Porque Abeja Maya, la canción que todos conocemos, se compuso para la serie Abeja Maya en Alemania. O sea, era como para Alemania, pero de ahí luego saltó a todo el mundo y la serie pues ya la tuvo como la canción principal. Pero el original para Alemania y para República Checa, ¿quién lo cantó? Pues Carol Gott, ¿quién va a ser? Estamos dando otra vez la vuelta y regresamos al inicio, ¿no? Pero yo no sé si es tan interesante, creo que lo dejamos para después, pero si ustedes escuchan la letra de Abeja Maya en español y luego en algún momento la encuentran en checo, la traducen, se van a dar cuenta de que hablamos de letra completamente distinta. O sea, cada país lo adapta más o menos. Aparte la letra checa es corta, la letra española no sé cuántas estrofas tiene, pero pues mucho más larga. Pero es chistoso. Sí, quería decirte, Petra, ya que tú has mencionado antes que quizás es la canción o la sintonía más famosa, y yo te dije que hay otra, a lo mejor podríamos acercarnos un poquito a una polca, a una polca que en checo se llama Skodalaski, o yo lo traduzco literalmente, que sería la pena de amor, otra vez una canción que habla del amor, y dicen de ella que es la polca checa que ayudó a los aliados antinazis a ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de Skodalaski, que se traduce a español, a barrilito de cerveza, o también se la conoce como Birbal el Polca, y es del compositor checo Jaromir Veivoda. Y lo que he dicho antes de los aliados antinazis no es ninguna tontería, porque en la polca de Jaromir Veivoda acompañó a las tropas aliadas en su victoria, su marcha por Europa Occidental, y no lo dijo otra persona que el mismísimo general Eisenhower, que afirmó que Birbal el Polca ayuda a los aliados a ganar la Guerra Mundial. Fíjate lo importante que es esta canción, y vamos a ir un poquito para allá, más allá todavía. La tocó la famosa orquesta de Glenn Miller, la tocó Benny Goodman, Skodalaski se ha tocado, la verdad, en el mundo entero, yo creo que tú la has podido escuchar en México también, ¿no? De hecho, he encontrado que existen 30 letras en lenguas extranjeras, y también es cierto que muchos extranjeros la consideran como suña. Incluso, fíjate, he leído que el exministro alemán, Hans Dietrich Genscher, llegó a apostar que Rosamunda, así se llama en alemán, era una canción de su país, alemana, obviamente perdió la aposta. Pues yo no sé, pero aquí en México es el barrilito de cerveza, los que no saben de qué hablamos, busquen en YouTube el barrilito de cerveza, les va a salir la canción, porque seguro que la escucharon siendo jóvenes, siendo mayores, es una canción como de polca, música de banda, creo que aquí en México también varios la cantaron, la tocaron, hasta creo que hay una versión mariachi por ahí, va a andar. Es la canción que, de hecho, nació mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1927, y también he leído que el señor, a Yarmir Vébora, le pagaron como 6 euros por la canción, entonces, él estaba feliz que salió al mundo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿hasta dónde llegó? Sí, ¿hasta dónde llegó? Y tú lo has dicho, porque la fama de Shkorelásky se elevó hasta las estrellas, y eso literalmente, ¿no? Porque en 1995, la melodía de esta canción checa despertaba a los astronautas a bordo de transbordador espacial Discadere, así que mira, tú lo has dicho, ha llegado hasta las estrellas. Y además, yo creo, que la podemos conocer también de muchísimas películas, el que ha visto Corazón cautivo, o incluso Una noche en Casablanca, o El día más largo, ¿no? Que relata precisamente el desembarco de Normandía, pues ahí podemos escuchar la polca de Yarmir Vébora. Así que para nosotros, y yo creo que para la música en general, es una de las canciones más estelares, por lo menos del siglo XX, que no. Yo también lo pregunto. Pero bueno, también tenemos otros éxitos, ¿no? También la música checa ganó un Oscar. Hoy, sí. En 2006, en 2008, Marqueta Air Glova, que hizo un dúo con Glenn Hansard, hicieron una canción que se llamaba Falling Slowly, y esa canción ganó Oscar porque era la canción principal de la película Once, o Once, no sé cómo. Once, sí. Once. Yo aquí Once, dije, va a ser en español, pero creo que lo tengo en inglés aquí, entonces para no para no marear la gente, digamos. Pero bueno, si ya lo quieren buscar, buscan Once, y luego buscan la canción titular. Entonces ganaron Oscar. Y luego también hay un, también un compositor checo o un guitarrista que quizá no todo el mundo lo conoce, sobre todo los que manejan la música rock. Iván Kral también es uno de los representantes de la música checa, muy importante porque sus canciones grabaron los artistas y bandas muy reconocidas, sobre todo en YouTube, o sea, U2 para los españoles. Pero ya Patti Smith, Iggy Pop, David Bowie también. Entonces es un, es un checo que vivió en Estados Unidos luego después de la caída del comunismo y regresó a la República Checa y se murió el año pasado. Así que también un gran personaje de la música checa. Para cierto público, digamos que esto no es un barrilito de cerveza lo que componía, pero es otro tipo de canción. Sí, lo que dijiste, los que les encanta la música de Patti Smith, ¿no? De Blondie, de David Bowie, incluso también es muy conocido por el documental The Blank Generation sobre la escena punk, o punk, de Nueva York, que hablaba precisamente de eso, De Blondie, Patti Smith, The Ramones, Television, Talking Heads, entre otros. Así que los que les gusta más este tipo de música que también, yo creo que conocen a Iván Kral. Más yo creo que su papel de productor de música ha sido después de los años 90 cuando volvió a viajar a la República Checa, muy importante porque produjo muchos discos o muchos trabajos de los artistas y grupos checos y esloacos también. Así que Iván Kral, un nombre para recordar también. Falleció el año pasado pero su carrera es simplemente impresionante. De hecho, hablando de esto, se me ocurre otro tema para nuestro podcast, las películas checas podría ser un tema bastante importante. También. O las películas que se grabaron en la República Checa y eso podríamos hablar en algunos de los próximos episodios. Oye, y vamos a lo más divertido, ¿no? Vamos a los colegas. Por favor, canzamos. Yo voy a empezar cantando, yo me atrevo, ¿vale? Voy a cantar solo una vez para que no llueva, ¿no? Porque no sé si en México también se dice como en España no cantes tanto para que no llueva. A ver si reconoces una de las versiones de una canción española que he encontrado en checo, ¿vale? La voy a cantar obviamente en checo, a ver si la reconoces. No te rías mucho, ¿vale? No. ¿Sabes qué canción es? No sé, pero de lo que hablamos antes puede ser un mecano, pero no tengo ni idea. No, 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 no. Son los diablos y un rayo de sol. Es muy famosa y la verdad es que lo que ha dicho Petro, lo más divertido para nosotros era ver las versiones de las canciones españolas o las canciones de los autores de América Latina versionados por los músicos checos y es verdad que hemos encontrado muchísimos. Hay que decir que nosotros hasta el año 89 vivimos en la época socialista, comunista y prácticamente no tuvimos acceso a las canciones digamos del mundo occidental, digamos del mundo capitalista. O sea, las canciones llegaban a un cierto grupo de gente o los que tuvimos televisiones austriacas alemanas de vez en cuando escuchamos algo pero prácticamente en las radios checas era música checa, música rusa, polaca tal entonces los cantantes checos empezaron a hacer covers de los hits de momento pero obviamente cantando en checo y haciéndoles arreglos más apropiados a la época. Entonces nosotros justo cuando estamos revisando ahora la lista pues dijimos pues estas canciones eran hit en su momento en todo el mundo y nosotros la conocemos pero con la letra checa y cantando con un arreglo completamente distinto. Entonces también quizá por eso esa como costumbre de hacer arreglos de hacer covers o sea tomar una una melodía extranjera y cambiarle no traducir la letra hacerle la letra completamente distinta y acomodarla al oído checo creo que es lo que creo que es lo que se quedó de esa época porque hasta el día de hoy muchos cantantes acuden a ese tipo obviamente ahora es más difícil porque ya conocemos todas las canciones o sea quizá no son ahora ya no son los hits de momento son más bien canciones extranjeras que tienen algo pero que no se conocen en todo el mundo de Francia por ejemplo hay varios covers de canciones francesas que nosotros ni conocemos ni a nivel mundial se conocen en Francia y hay cantantes checos que toman esa canción a mí por ejemplo lo que me sorprendió mucho si tú ves el estilo de Marta Sánchez en España y ves el estilo de Lucia Vila de que hablamos que es la top 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 de cantantes checas son completamente opuestos pero en tu lista que hiciste de los covers hay tres canciones de Marta Sánchez que Lucia Vila tiene en la versión checa pero obviamente si ustedes se dan yo la verdad es que me divertí un montón escuchen por favor una canción de Marta Sánchez son canciones Corazón que mira al sur Estrella de fuego y Desconocida son tres canciones que Lucia Vila hizo el cover busquen el cover de Lucia Vila y se me dan cuenta de que hablamos de unas cosas completamente distintas y yo en caso de Desconocida como nos reíamos antes me di cuenta me di el trabajo de traducir el texto o sea imagínense en español Marta Sánchez canta yo no sé cantar yo lo voy a leer perdón pero yo creo que la gente apagaría en el podcast escuchándome cantar así que pero bueno la letra dice tengo la vida tengo la imaginación más allá de tu control te permito descubrir y después invadir parte de mi corazón pero estoy muy lejos o no yo no soy como piensas soy para ti la desconocida soy engaño son engañosas las apariencias soy para ti la desconocida así la primera parte de la letra de Marta Sánchez y escuchen lo que canta nuestra cantante Lucia Vila solo lo tengo que encontrar aquí escuchen la canción en checo se llama La Bruja y dice en gotas de vino las que quedaron en los vasos tienes que hervir una garra de búho añadir tinta para saborearlo y un nido de avispas que pisaste por la mañana deberías echar allí entonces puedes preguntar inmediatamente amor está en las escamas de los pájaros en las ramas de las amapolas en las alas de los perros en el calor de la navidad de verano la medianoche mañanera tienes que volver al país de los sueños entonces hablamos de sus canciones completamente diferentes pero bueno o sea que Marta Sánchez estaba desesperada ¿no? y Lucia Vila decidió que quiere ser la bruja ¿no? porque la canción se llama La Bruja y lo que has comentado tú la melodía es la misma la historia es completamente diferente entonces muchas veces ni siquiera bueno alguna vez he visto que el autor checo del texto checo ha quedado un poquito en el título de la canción pero luego la historia es completamente diferente yo me sorprendió bastante porque he visto que incluso existe una versión de Manolo Escobar y Viva España que la canta Yerikor y la canción se llama Matador o sea que a la primera nota es una canción española habla sobre una corrida pero claro no aparece Viva España por un lado es una canción muy bonita yo creo Peter que luego después cuando tengamos el podcast hecho y publicado podríamos hacer menciones a estas canciones en la publicación porque es muy divertido realmente escuchar los arreglos no solo por texto porque vosotros no lo vais a apreciar pero incluso en YouTube ver la apariencia de los músicos porque es muy divertido ver los bailes de la época por ejemplo hay una versión de Mocerades de la canción Eres tú versionada por Karel Gott y es verdad que la puesta en escena es muy parecida a la que he visto de Mocerades en España y Karel Gott con el coro de sus cantantes aquí en la República Checa sí que es muy curioso que muchas veces no se inspiraron solo en música en la letra pero también en la puesta en escena muy curioso de Eres tú hay una versión alguien de los cantantes checos canta Eres tú en español o sea si quieren escuchar una versión de español en español checo busquen Eres tú no sé quién lo canta pero sí había uno o dos cantantes que se atrevieron hasta cantar en español sin hablar español porque se nota pero búsquenlo porque también es una cosa interesante luego también otra cosa es que tienes nombres como dijiste tú hay algunos que se inspiran que no hablan español pero como suena en español el título le intentan de poner el título en checo y tenemos un grupo que eran dos moderados dos que trabajaban en la radio que hicieron un grupo y cantaban canciones con letra súper divertida porque lo hacían como parodias y la canción Vamos a la playa por ejemplo en checo tiene el título Cheray Semsev Dala o sea si escuchan Vamos a la playa Cheray Semsev Dala pueden ver que es lo mismo lo que pasa Cheray Semsev Dala en checo significa que ayer me casé entonces es como obviamente completamente distinto y luego también si van a buscar algo en YouTube los mexicanos sobre todo ustedes con Cielito Lindo busquen la canción que en checo se llama Yenti Aya o sea solo tú y yo y es la canción que se cantó en un show de fin de año en la televisión nacional en el año 79 y lo cantaron los tres mejores cantantes los más populares cantantes de la época y las tres mejores cantantes mujeres de la época son seis personas que están cantando están bailando están divirtiéndose y a ver si cuando empiezan a escuchar esa canción van a reconocer que es Cielito Lindo porque pues yo cuando lo puse a algunos mexicanos nadie se dio cuenta pero sí en realidad es un cover del Cielito Lindo a mí lo que me encantó es la versión que ha hecho Carol Gott como no de Somos novios vale incluso he leído alguna reseña de la gente en castellano que han dicho que vale que no entienden lo que canta Carol Gott no entienden la letra pero es verdad que les parecía que la canción o la letra está cantada como con más emoción han reconocido que es más bonita de la que han visto en original y eso ya es algo tengo que escuchar la marqueta de Carol Gott la escuché de Luis Miguel y me encantó y también existe otra versión no solo de Carol Gott existe otra versión que es de Eva Pilarova que también es una cantante que ya se murió hace pocos años pero también una de las top tenía una voz muy bonita pero también es chistoso muchas veces ver las tradiciones o sea somos novios en español y en checo se llama te estoy infiel entonces estamos en lo opuesto y la verdad es que en varios países te inspira la melodía con otro tipo de letra y la verdad es que se han versionado todo tipo de música porque hemos encontrado Ciel Intolindo también he encontrado una canción popular española que han convertido en un éxito relativo de la música pop de los años 70 entonces encontramos las canciones de Luis Eduardo Aute de cantautor español como Aleluya que están cantados a mí me encantó la versión de Marta Kubišová otra de las grandes voces checas de la época de los 70 o por ejemplo de Meccano y ahí sí que me ha sorprendido que un grupo o una canción de un grupo como Meccano la canción Quédate en Madrid la versión suya la han hecho un grupo folk aquí en la República Checa que se llama Nes Maggi y me parece impresionante la versión y mira que Meccano a mí me encanta pero esta canción quizás y yo me atrevo a decir que me gusta más todavía que la versión original así que hay todo tipo de música desde el folk bar hasta la música actual si tienes la bamba Granara por ejemplo que cantó Guantanamera Guantanamera que no nos olvidemos de Guantanamera porque según he visto es la canción que más se versionó que la cantó todo el mundo aquí en la República Checa cada uno con su letra pero Guantanamera probablemente es la canción más versionada Julio Iglesias también no nos podemos olvidar de gran Julio Iglesias un canto a Galicia he hecho aquí una pareja de cantantes Iveta Simonova y Milana Jalil una pareja de unas voces preciosas que cantaron desde los años 60 juntos que crearon unos duodos preciosos y entre ellos esta canción que igual es muy emotiva muy bonita de hecho cuando ves la lista de autores de letra la verdad es que son nombres muy importantes los que escriben la letra gente que se sabe escribir la letra es una pena que no lo van a entender pero si lo ponen en Google más o menos se van a enterar de que hablan las letras chicas pero bueno esos son los covers y ahora yo creo además yo creo que si quieren escuchar algunos de los covers si van a estar en Praga en cualquier lugar de la República Checa van a una discoteca yo creo que hasta el día de hoy siempre yo creo que casi siempre por lo menos yo no voy mucho en las discotecas pero siempre cuando iba me tocaba como un bloque que son canciones o una sala específica que se dedica a las canciones de los 80 de los 90 y muchos de los covers todavía se están se están tocando en las discotecas es como un de repente yo todavía recuerdo les voy a contar una historia Marqueta se va a reír porque se trata de ella se trata de su boda y todavía todavía mi marido sigue recordando la escena que Marqueta con las amigas están bailando en la mesa una canción que la traducción es como las fresas congeladas en la bolsa de plástico no sé por ahí y todas es la canción de los 70 de los 80 todas las mujeres estaban brincando ahí en la mesa cantando la letra que realmente era una letra bastante rara pero muy felices ¿no? Sí, hombre yo creo que no solo en las discotecas siempre hay bloques de este tipo de canciones incluso ahora en verano en las fiestas populares en los pueblos en los conciertos en los guateques de la noche siempre suenan estas canciones porque siguen animando muchísimo a los jóvenes a los no tan jóvenes y en karaokes claro estas canciones siguen siendo estrellas en los karaokes pero igual que en España igual que en cualquier otro país ¿no? nos encanta cantar a todos y estos hits si tenemos estos hits y conocemos las letras y saben que también es muy importante estos cantantes digamos de la vieja escuela y cantantes que ahora están de moda y son checos casi siempre participan en los festivales de verano sobre todo de hecho se puso también un poco de moda en los últimos años siempre invitar un cantante que tiene 70 60 80 años y hacerle su blog dentro del festival y supuestamente es el mayor éxito de todo el festival muchas veces entonces si van a República Checa en verano y van a asistir a algún festival sea en Ostrava sea en Praga sea en cualquier otro lugar creo que siempre les va a tocar algún cantante no solo de los jóvenes porque los jóvenes hoy en día pues hay grupos sobre todo muy bonitos que tienen canciones muy interesantes pero también algunos de los cantantes clásicos que seguro que va a incluir un cover en su repertorio desde luego que sí y donde entonces escuchar los festivales sobre todo en verano tú has comentado Ostrava hemos hablado muchas veces sobre Cállars o sobre Reeds For Love nos iríamos también a Vizovice para escuchar un poquito de música un poquito más potente de tipo rock heavy metal metal a Masters of Rock que es uno de los festivales más antiguos de música metal en la República Checa y Rock en Praga United Island también para la gente que le gusta la música más electrónica dance trance pues Transmission festival muy importante que además se está celebrando en una sala impresionante cubierta en O2 Arena tenemos festivales de jazz también no hay que olvidarse que seguimos siendo multigénero y lo que me ha gustado siempre este año creo que no se celebra pero ojalá el año que viene se pueda volver a celebrar un festival que se llama Harari CZ o Castillos CZ los festivales en los patios de los castillos y palacios checos que es una experiencia muy bonita y yo creo que irrepetible definitivamente oye Marqueta y si hablamos de eventos ¿por qué nos cerramos recomendando tú y yo cada uno unos cinco cantantes grupos que la gente pueda escuchar puede encontrar en YouTube en cualquier canal en iTunes o Spotify para escuchar un poco de la música checa tú que sea algo contemporáneo que no sea nada así de de los 90 pero algo contemporáneo tus tres o cinco grupos cantantes que tú recomendarías pues mira yo voy a ir por mainstream porque esto al final es más fácil encontrar en YouTube ¿vale? así que mira quizás lo más famoso ahora mismo uno de los uno de los grupos es la capela un grupo que se llama Kristoff ¿vale? yo creo que merece la pena escuchar a una cantante que se llama Eva Farna que tiene raíces que canta en checo y en polaco también no lo hace no lo hace nada mal sí luego me encanta Pocach que es un cantautor que hace una música súper divertida su letra vosotros no la entenderéis pero está muy bien me gusta bastante un grupo que se llama Sebastián y claro como no antes hemos hablado sobre Caralgot que es como una estrella que está va brillando hasta en el cielo de la música checa yo os recomendaría que escucharais la música del grupo que se llama Lucie Lucía en checo y sobre todo su disco que ha hecho estilo metálica con la orquesta sinfónica que me parece impresionante los arreglos eso serían mis cinco te toca Petro yo soy más convencional pero bueno yo si hablamos de Lucie yo les recomiendo no es que es mi estrella pero Lucie Vila igual que Caralgot es imprescindible ven Lucie Vila más las canciones que son de los 90 entre 2000 y 2010 porque es mucho más rock pop es mucho más fuerte la letra y ella es también mucho más potente hoy en día pues son canciones que son más creo que dirigidas a los checos son más canciones tipo cantautor de hecho la última canción que canta canta con poca que es que les recomiendo Marqueta yo últimamente lo que escucho mucho son grupos que se llama Mirai que a mí me encantan los chicos que se llama Mandrash que desgraciadamente ya se acabó el grupo pero las canciones son muy bonitas más rock pop me gusta Silsa como Lágrima en chico también cantan bastante bien creo que algunas canciones de Marek Stratzen sí son buenas hay que escucharlo porque últimamente es como uno de los que más se oyen y Christoph para mí también es uno de los grupos que sí aparte están cambiando el estilo últimamente entonces van a escuchar su última canción Hollywood que creo que es muy verano en la República Checa no tenemos la costumbre de canción de verano pero creo que esta puede ser una canción una canción de verano ¿y sabes Peter? ¿de quién no hablamos nada para nada? porque yo creo que cuando hablamos sobre Karol Goff sí que tuvimos a una cantante que empezó en los años 60 yo creo y que sigue cantando se la ve mucho menos que hace un par de añitos pero ¿qué tal si digo yo Helena volverá a Chuková? es verdad es una cantante muy importante también la pudimos ver en su papel de actriz es una mujer muy polivalente que cantaba súper bien que bailaba muy bien que incluso con sus 60 y pico años sonaba en las discotecas porque sus últimas canciones también eran muy dense entonces yo creo que no podíamos terminar este podcast sin mencionar a esta mujer aunque a lo mejor ya no se la ve mucho pero yo creo que tiene también su lugar si estamos hablando sobre los nombres que más sonaban en el mainstream checo definitivamente pero siempre estamos divididos los checos entre Helena Bondrachkova y Hanna Zagurova entonces yo voy más al otro lado a mí Helena Bondrachkova es X pero bueno yo soy uta la letra del texto de vivir el texto por eso yo voy al lado de Hanna Zagurova que eran dos que junto con Karalbot formaban un trío en los años 80 principios de 90 así que con eso terminamos todavía se me ocurre una cosa ojo es un bonus para los mexicanos hay una canción que canta un cantante que cantaba que raro en los 80 la música country se llama Michal Tuchni y Michal Tuchni tiene una canción que se llama en checo Všiđni sovuzo México que en español quiere decir que todos ya están en México escúchenla porque la canción es muy buena es un cover también de una canción americana pero creo que pero la letra dice literalmente todos ya están en México así que escúchenla y tradúzcanla en Google porque sí es muy interesante así que con esto creo que podemos terminar Marqueta nosotros vamos a México si quieres ven aquí estamos en verano sobre todo todos a cantar que la vida es más alegre ¿no? definitivamente cantar y si no saben cantar como yo por lo menos escuchen la música y si encuentran algún cantante checo que les gusta de los que hablamos o alguien otro pues nos pueden mandar un mensajito o hacer un comentario en el podcast así que muchas gracias a todos y nos vamos en el siguiente episodio aquí está Peter y Marqueta hasta luego hasta la próxima hasta pronto gracias por escucharnos ahora eres un poco más checo gratulúyeme descarga Plan Chequia en tu plataforma favorita ahoy